La corona, corona de espinas De caerse se va a caer Planeta en ceremonia Silencio en las bancas Las formas trabajan Abiertas las pupilas Un cielo que remata De verse se va a ver Turmenta en las pestañas Cuerta siniestra Al anochecer Saludo de baratas Mi forma es tanta baja Difícil preparar Una dieta en el alma Y hacerse se va a hacer La cúspide en las sombras De subirse se va a subir Escalas en la estropa La cúspide en las sombras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.